En el siguiente video explicaré cómo personalizar la imagen del avatar y la información que aparece en esta sección. Ingresar en el panel de administración con el usuario y contraseña. Clic en el nombre y clic en editar mi perfil. Se presenta una pantalla como esta. Clic aquí en el nombre. Entonces aquí escribe el nombre que usted desea que aparezca en esta información. El nombre que le va a mostrar públicamente lo voy a dejar con Juan Pérez. Igual puede cambiar aquí el correo electrónico. Puede ingresar igual a la página web. La información biográfica. En esta información biográfica para facilidad voy a copiar mi información. Solo es cuestión aquí de escribir la información que uno desee que se publique. Para cambiar la imagen, dar clic aquí donde dice subir avatar. Examinar. Y aquí escogemos la imagen que va a aparecer en esta parte. Entonces voy a escoger las imágenes que tengo guardado en mi computador. Y voy a utilizar esta foto. Espero unos segundos y doy clic actualizar perfil. Y así me va a aparecer la foto aquí. Y cuando dé clic en actualizar el post. Aparece la foto que acabo de ingresar y la descripción que ingresé. Gracias por ver el video. 2 Gracias por ver el video.